Los talentos de Fernanda Castillo, Mauricio Ockman y Eric Heiser se unieron en un gran proyecto cinematográfico llamado Ya veremos, el cual celebró con una gran alfombra roja su próximo estreno. Este proyecto es sumamente importante para Mauricio, pues además de actuar lo produce con su inseparable esposa Islín Derbez, quien no podía faltar en una noche tan importante como pareja. Pues bien, feliz ya, hoy es la premiere, ahora sí que el bebé ya está dando sus pasitos, ¿no? Ya tan rápido, este bebé ya va a estar en cines a partir del jueves en todo México, entonces estamos muy felices de que ya la gente pueda disfrutar de ya veremos esta película que hicimos con tantísimo amor. Islín, está padre ver tu nombre ahí como productora, con el de él también, aparte, ¿qué experiencia les deja este proyecto? Uy, yo creo que este proyecto la verdad es que le va a encantar a la gente, porque es un proyecto para toda la familia y pues siento que es una película diferente, una película que tiene un mensaje muy, muy lindo y muy familiar. Mauricio Ockman y Islín Derbez estaban emocionados por el estreno de su proyecto, pero también angustiados, pues esta fue su primera salida pública sin su pequeña Kailani, la cual se quedó en buenas manos, pero aún así para la pareja era extraño no estar con su hija. Pues mira, hoy la dejamos con alguien a la que le tenemos muchísima confianza y estamos así como nerviosos, pero este, porque es como la primera salida, pero este, pero bueno, la verdad es que, pues es una persona de súper confianza, entonces todo está bien. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV? Hola TV